Perdón, vos que estás con la lista, hay un compañero que... Sí, sí, lo he intercalado de acuerdo al orden en que nos hicimos anotando. No, no estoy de acuerdo, yo creo que debería intervenir el compañero que pidió la palabra que pasó y que... Perfecto. En el acuerdo. Quería hablar de nosotros. Me encantaría que los documentos de carta abierta sean de una comisión y sean las cartas abiertas, fueran fiel reflejo de todos nosotros y de fruto de un trabajo minucioso y no una especie de menú preparado de antemano y que en menos de 24 horas era publicado. Yo intenté tres veces formar parte de los grupos que íbamos a discutir reformas de las cartas abiertas. En una simplemente abrí la boca y se me dijo que no correspondía cuando se habló del caso Nisman. Yo propuse que habláramos del suicidio de Nisman. Se me dijo que no porque todavía no se había resuelto el tema. En la otra, eso fue la 19, en la 20, se propuso que nos reuniéramos en el bar Macedonio para producir los cambios que estimáramos, los que quisiéramos corregir o darle un barniz colectivo a la carta. Y me encontré con que estaban tres personas, entre ellas estabas vos, Eduardo, en el bar yo me arrimé y por supuesto no me aceptaron en ese grupo de tres representativos de toda la carta, de toda la asamblea, que íbamos a producir algunos cambios en la carta, que al día siguiente ya estaba publicada. No sé si alguna coma o algún punto se le produjo de cambio en esa publicación. Dudo mucho que haya sido algo no sintáctico. Y por otro lado quería hablarles de lo que escuché de Álvaro García Linera. Y es referido al espíritu que tenemos que tener nosotros, más allá de las coyunturas que nos empujan a pensar que hemos sido derrotados. Y García Linera dice, esto es como una ola, y esto ha sido la primera ola en doscientos años. La primera ola de Morales, Chávez, Kirchner, bueno, y sigue la lista. Y nos dijo que no perdiéramos la esperanza, porque eso está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros, solo que falta la voz común de cómo expresarlo. Y la voz común de carta abierta yo no la noto, les digo sinceramente, no la noto. No la noto en el interés de algunos de nosotros que pasada una hora ya nos levantamos y nos vamos. Estas asambleas debieran ser un hervidero, un hervidero de propuestas, de juntarnos los brazos y de marchar juntos, como lo hicimos una vez en la Plaza de Mayo, que dice que Perón nos expulsó. No nos expulsó nada, nos fuimos nosotros. Yo me acuerdo que con mis compañeros estábamos así, reculando en la plaza, y Perón veía que la plaza, y estábamos cantando, en el gobierno nacional está lleno de gorilas. Y eso lo cantábamos contentísimos de expresarle a mi presidente que los López Rega, las Isabelitas, los Latines, no tenían lugar en él. O sea, me es muy difícil explicar lo que yo quiero, porque yo no me parezco a García Linera. No sé si he dicho otra. Eso solo quería decir.